Un recuerdo lejano Un recuerdo lejano No duele más, no duele más No duele más, no duele más No duele más Con el corazón curado Ya solo queda la magia No duele más No duele más No duele más Aunque se siente No duele más No duele más No duele más La herida permanente No duele más 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 Un recuerdo lejano De una primavera Que podría pasar Por una vida entera Hace tantos años Que se vea tan lejos Y si no me engaño Me veo más viejo No duele más No duele más No duele más Aunque se siente No duele más No duele más No duele más La herida permanente No duele más No duele más No duele más Aunque se siente No duele más No duele más No duele más La herida permanente No duele más